El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se reunía el pasado viernes en la Casa del Pueblo. A darnos cuenta del trabajo, de la labor intensa que el grupo parlamentario del PSOE está realizando en la Cámara Andaluza. A nadie escapa que en estos momentos, cuando Andalucía es la única comunidad autónoma de nuestro país, que tiene ya asegurado un presupuesto para 2018 y que hace una apuesta nítida e incuestionable por las políticas sociales, es importante que todo esto llegue al conjunto de las comarcas y de los territorios de Andalucía y que podamos tener aquí de primera mano una información precisa, por ejemplo, de la apuesta que se hace por la sanidad, por la educación, por la dependencia, por lo que son las banderas del Partido Socialista allí donde gobierna y especialmente en Andalucía, donde a pesar del maltrato del gobierno del Partido Popular y de la insuficiente financiación, el gobierno de Susana Díaz está haciendo un esfuerzo realmente importante por mantener lo que son los pilares del estado del bienestar en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente vamos a hablar también de proyectos que son importantes para nuestra comarca, como el centro de alta resolución, comunicaciones... En definitiva, apuesta que hace este partido porque la Sierra de Aracena y Picos de Aroche pues sea una comarca con presente y con futuro. Representantes de los municipios de la sierra asistían al encuentro y trasladaban al parlamentario las inquietudes e intereses de cada uno de ellos. Compartir y coordinar el trabajo que se está haciendo desde el partido en un momento en el que ya va culminando esta legislatura municipal y en la que empezamos a enfocar también ya el próximo ejercicio económico y las actuaciones de final de legislatura que empiecen a aparecer también en el horizonte. También hoy queremos compartir lo que significa la aprobación del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, que como ha dicho el alcalde, somos la única comunidad autónoma de toda España que tiene ya hecho el debate de totalidad de los presupuestos y que en los próximos días, la próxima semana, culminaremos la tramitación de esas cuentas públicas, más de 35.000 millones de euros, puestos al servicio de la recuperación económica y del blindaje del estado del bienestar en Andalucía para garantizar que las políticas de empleo y de apoyo a la actividad económica en todo el territorio y para garantizar también que la educación pública, la sanidad pública, la ley de la dependencia, los servicios sociales, tienen los recursos suficientes para hacer posible la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan en Andalucía, si viven en la calle Sierpe en Sevilla o si viven en cualquier municipio, por pequeño que sea, de nuestra comunidad autónoma o en una comarca rural como es la comarca en la que estamos. También se acerca el 4 de diciembre y el 28 de febrero y en un momento muy importante en el que se está planteando una renovación del modelo territorial en nuestro país, nuestros alcaldes, nuestros concejales, el partido en el territorio va a jugar un papel muy importante de cara a garantizar que en ese debate territorial que se está hablando o de cara a la financiación autonómica, Andalucía ocupa el papel y la posición que le corresponde y que cualquier modificación que se plantee de nuestro modelo territorial tiene que garantizarse para Andalucía el máximo nivel competencial que permita la Constitución y cualquier modificación del sistema de financiación que se abra tiene que permitir que Andalucía esté financiada al máximo nivel y en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas.